Bueno chicos, pues estamos de vuelta en Fórmula 1 2019 Y bueno, vamos a darle unas carrerillas Bueno, esta carrerita en China Y bueno Bueno, pues vamos a darle a Ronda de Clasificación Como siempre hacemos nosotros Y bueno, quiero recordar en la carrera anterior Quedamos en una cuarta posición Si bien recuerdo quinta Y carrerón, pero carrerón sin duda Con el coche que tenemos Que no podemos batir unas buenas posiciones Pero hubo un safety car Que nos permitió la victoria Bueno, la victoria no, pero La victoria a las posiciones, sí Porque unas posiciones para un toro roso Quintas o cuartas, me acuerdo Es una posición excelente Estrategia perfecta Buah, carrerón, sinceramente Si no lo habéis visto, ya verlo ya Un carrerón Un carrerón Con mayúsculas Vale Pues vamos Que calienten un poco la pista Vale Salimos ahora A mí me gusta Que haya movimiento en la pista Que haya movimiento en la pista Vale 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 vale, ponemos pobre hasta que lleguemos a la última recta y le damos ya vale, estoy comprobando que vayan todas las marchas bien que no haya ningún error porque a veces se en plan el juego se te puede ir en una carrera yo que sé a lo mejor se te puede romper el coche y no te deja cambiar de tal marcha a tal marcha me encanta esta curva parece la mejor del circuito sin duda pues la marcha a tal hora pues quiero romper el circuito ella es la gran SV de la menos debila Gracias por ver el video 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 y los McLaren con este coche muy fastidiado de pillar y mientras Ricardo creo que es para dar la vuelta rápida que es mejor que me pase nos hemos ido ahí un poquillo ver cuánta es la velocidad punta de este coche con rebufo en pobre claro porque nosotros en máxima si lo ponemos llegará a los 330 o así vale pues ya estaría ahora a la carrerita vamos a ver cómo avanza la la carrera vemos cómo avanza la carrera y espérate espérate que me meten casi último sí 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 salimos a hacer un tiempo de vuelta porque vamos vergonzoso de que me hayan metido último pues vamos a por la undécima posición así porque yo vamos a darle vuelta rápida directamente para no estar perdiendo el tiempo porque yo siempre hago eso de la vuelta vamos que sales de boxes por conocer un poco el circuito porque aquí después de hacer 20 carreras pues como que se te olvida un poco el circuito donde hay que frenar y todo eso como me está pasando a mí por eso he hecho una tan mala vuelta vale vale vamos a ir para atrás un poco porque es que al hacer tan mal esta curva siguiente vamos a ver Bueno chicos Que sepáis que han anunciado Que van a vender Williams Van a subasarlo Porque les ha dejado de patrocinar Rodkin creo que se llama Una pena la verdad Porque Williams ha sido una escogería Que ha tenido durante mucho tiempo historia Y hace unos años estaba perfecta No se ahora porque está tan mal Uy, he finado ahí demasiado Creo yo Vale eso ya me cuadra más Un décima posición Así que me cuadra Oye no me jodas eh Ruso Ah, mosquita del medio tío Joder eh Este tío o no Buah, eso hemos ido ahí muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Lo puedo reiniciar Por aquí no Vamos a hacer como a Alberto le gusta Vamos a hacer la foto del sábado Ya nos vamos a poner así A ver si podemos sacar una Una toma buena de dos Toro roso Así perfecta eh No seré yo ahora fotógrafo profesional eh Vale ya Ya tengo trabajo Vamos a irnos así un poco más lejos Ah, yo creo que aquí está muy bien Vale pues Muy bonito eh Muy bonita imagen Claro ahora te quitas No tío Pues ahora no No tío ¡Vamos! El tiempo de vuelta es... 36,1 ¡Vamos! 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 Una vuelta excelente, estamos muy contentos La clasificación ha terminado... Bueno, tampoco vamos tan mal Lo ponemos ahí... El turbo en la salida y ya... ¡Uff! Vamos a ir a tope ahí Muy bien, un resultado positivo... Muy bien, resultado positivo... C-c-c-c-c-m... Ha llegado el momento de conocer Qué piloto se hace con el Gran Premio de China Aquí en Shanghái Aquí en Shanghái Empezamos la vuelta con las curvas 1 y 2 Hacia la derecha que son largas y difíciles Es hora de comprobar Cómo quedaron nuestros pilotos Está muy nublado eso, no me gusta No me gusta tanto eso de que esté nublado Bueno, allá vamos con Fiorentine No me falles No me falles Bueno, bueno, me pasa aquí todo Cristo ahora ¡Hola! Va a haber más hostias en esa salida Ya os digo yo Allí adelante se va a dar uno de fijo, vamos Esta es una salida difícil, eh Pero difícil, difícil El circuito luego es fácil, ¿vale? Pero la salida aquí es difícil de narices Mira, 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 mira Cómo les he pasado, eh Mira cómo les he pasado Vamos a hacer esa jugada Ahora, mira, mira, mira Ponemos esta cámara y mira, mira 1, 2, 3, 4 Ahí ¿Lo veis? Shifticar Va a haber un shifticar Cuando te pongas Vaya salidón Engancho a Pérez ahora Ostras Es que cómo frenan, eh Vamos a por algo ahora Ahí no me frenes tanto Riquiardo Riquiardo A ver, no se la vamos a hacer así Porque así me parece un poco guarro Es que ahora es fastidiado salir de aquí, eh Aceleramos y ya está Aceleramos y ya está Me encantan las chispas que está el coche Te lo juro, me encantan Vale, yo creo que ahora les puedo cazar, eh Porque aquí los bots frenan fatal Pero fatal es fatal, eh Ahora vais a entender la razón Hay que dar dos toques aquí al este Y ahora esta parte es la que hace mal ¿Está lloviendo? Está lloviendo, eh Espérate porque ahora se lo voy a decir Entrar a boxes en esta vuelta Voy a poner unos intermedios porque aquí patinas, vamos Uy, ahí he frenado No, 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 duros ni de coña Vamos Vale, pues esto ahora lo ponemos Ahora lo ponemos en la recta de esta Vale, vamos Voy a poner intermedios Pero si se sigue alargando la cosa Vamos a poner mojados, eh Que ya no me ando con bromas Mira, mira, mira Mira como me patina el coche, eh Patina, patina Ver tiempo Bueno, primera carrera mojada de la temporada Informe de tiempo Se prevé que caiga un chaparrón en menos de 10 minutos Los ecos son los mejores neumáticos por ahora Seguro No me lo creo Y ahí, espérate Bueno, ha sido un toquecito de nada Ah, no, no, no Es Babbler, eh Espérate que no haya un shift y car Me reiría ahí, entonces No, no voy a entrar en boxes, me da mía Entro luego, si eso La pista está limpia Bandera verde Algo de información sobre Babbler Tienen un problema grave con el coche Parece que lo retiran Lo que le ha pasado a Babbler Nos puede pasar a nosotros también, eh Si no nos creéis que eso le pueda pasar a la guía Eh, pues dicen que ahora los mejores son Es que estoy indeciso, eh Es que ya me está patinando el coche Me estoy yendo ahora Vamos, de lo lindo Informe de tiempo Los intermedios, lo que había dicho A ver, vamos a decírselo otra vez Informe de tiempo Pero si, como ha dicho él antes Si monto los intermedios A lo mejor puedo ganar algo de tiempo ahora A mí no me parece que sean los ecos los más rápidos Pero bueno Pásamela, pásamela ya Mirale, mirale Como se me ha ido el coche ahí, eh Mira, todo el mundo está andando en boxes Si es que es normal Nos hacemos un Betel Uy, mira como se estaba patinando el coche Hostia, Richard Hostia Me la acabo de llevar enterito De acuerdo Te recibo No se ve esta vuelta Pues tírate porque creo que lo estaba haciendo bien Ya han hecho ahí una doble parada, eh Adelante Pisa a fondo en la salida Venga, vamos A ver No pises la línea blanca a la salida Si entras en la pista Nos penalizarán por más doble peligrosa Noveno Hamilton ¿Qué es esto? Ah, bueno, claro Porque han entrado los dos a la vez Me cuadra más Y además con el tráfico que venía atrás Pues me cuadra Me cuadra Espérate porque creo que estos de adelante no han parado, eh Estos de aquí Los que tenemos aquí Los... Creo que han sido un Red Bull Un... Un Ferrari Un Mercedes Sí que... Un Mercedes que era Valtteri Pues sí, sí, sí Estos han parado Pero los que están ahí adelante Que creo que es un... Un McLaren y un Force India Que no... Que es... Estrol Pues nada Estos no han parado La lluvia va a arreciar en breve Agua cero en cinco minutos Ya ves que estamos haciendo aquí El... El tifón Hay que frenar más Hay que frenar más Porque ahí... Patinas Lo he dicho desde un primer momento, eh La lluvia está... Estaba muy nublado A mí esto no me cuadra, eh Vale, pues... Ahora vamos a pillar a toda esta... Panda que acaba de... De parar Algo no existe Vamos a hacer un poco mejor Porque... Que lenta se hace esta curva ahora, eh Que lenta la acabo de hacer Mira como... Mira Hamilton como viene Informe de tiempo Ahora, pero dentro de cinco minutos A lo mejor son los más rápidos Los de agua Es que no se sabe eso Oof... 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 Gracias por ver el video Yo creo que la parada tendría que haber metido unos mojados Dale más uno 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 Que adelantamiento le acabamos de hacer a Vettel Dale más uno Dale más uno Informe de tiempo Informe detallado de la carrera Vettel está por delante de ti Hay menos de un segundo entre vosotros No, si le veo, gracias Vale, ya estaría Vale, ya estaría Vale, ya estaría Vale, pues tendría que no mejorar los neumáticos Sino hacer algo para que no me... No se me desgasten tanto, tío Porque es que se están desgastando en un momento Y ya estaría listo Y ya estaría listo No me fastidies Ver combustible Nos quedan unas 7 vueltas de combustible No sobra una Pues lo ponemos a tope porque Carlos está aquí al lado Claro, pero que quieres que haga Él es un Ferrari y yo soy un Red Bull Y no un Aston Martin Sino un Toro Rosso Es que también El ingeniero es muy ingeniero Y Carlos me va a pillar Y voy a quedar en novena posición La siguiente creo que es España No aseguro nada Pero creo que es España Eso lo que he dicho es un primer momento Informe de tiempo Neumático más rápido Vale Pero ¿Qué dice? En menos información He dicho neumático más rápido Y me pone Menos información Más información Más información Más información ¿Qué es? No Número No 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 Bien, es hora de montar los neumáticos de lluvia, ¿no crees? Vale, entra al final de la vuelta La carrera más movidita, ¿eh? Voy a tener la posición más peleada con Carlos, imposible Me voy, me voy, me voy, uf, pues no, no, no Pero casi, ¿eh? ¿Nadie entra en boxes? Pues no voy a entrar en boxes Hay que fijarlos ahí ¿Por qué se está quedando parado? Falle mecánico de fijo No, el coche no va bien, vamos 200 kilómetros no puedes pillar con esto 180, si llegara aquí a 300, vamos de fijo Creo que le va mal el coche Mira cómo le están pillando los de atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos de flipar Ahí va Combustible, no Ver combustible Quedan unas tres vueltas de combustible Oh, tres vueltas de combustible ¿Qué dice? Lo ponemos en pobre porque vamos El combustible Bien, algunos se están montando ya Los neumáticos de lluvia Pronto tendremos que hacer lo mismo ¿Pero qué dice? Si no ha entrado nadie en boxes ¿Dónde vas tú? ¿Qué dice de que están montando los neumáticos de lluvia? Pero, vamos a ver No lo entiendo, eh Uy, el cambio va a ir mal de marcha Mal hecho ¿Qué dice de que están montando los neumáticos de lluvia? Lo saca 10,7 segundos. A tu compañero de equipo le sacamos 11,2 segundos. Nos quedan dos vueltas de combustible. Justo ya de donde entramos, eh. Beta en el cofre de él y nos vamos a poner en normal porque si no... Beta en el cofre de él y nos vamos a poner en normal. Beta en el cofre de él y nos vamos a poner en normal. El mejor tiempo ese Cuando no llevábamos los Mojados claramente Para mi con que No nos llegue eso que viene por ahí atrás Yo estoy feliz Y no sé si esta carrera o la siguiente Nos dan el periodo de traspasos Y vamos a ir a otro equipo Con todo el resto no puedo hacer nada Pero nada, es nada Gracias por ver el video Ver combustible Te lo acabo de preguntar y me lo vuelvo a decir Increíble Yo creo que aprieto a tope Y ya Ya Ah pues no, no No puedo apretar a tope Vamos a ponernos en pobre Porque es que veo Que es que me quedo sin combustible Cuando voy a hacer la última curva Lo estoy viendo Ver combustible Que he dicho Reducir el ángulo del alerón Creo que he visto Reducir el ángulo del alerón Puta idea Ver combustible Te queda menos de una vuelta De combustible Ahora mismo Llevas el depósito vacío Ya lo haces ya Los próximos Formula 1 Tienen que hacer Como en plan Como pasa en la vía real Que a veces te pone Te hacen un error el coche Yo que sé Como les pasa a muchos coches A muchos coches Que les pone anti-install O algo de eso ¿Sabes? Eso estaría muy guay Vas perdiendo potencia O algo de eso Y que te tengan que mirar Los... Eso ya está Pero Que lo hagan más exagerado Porque tienes poco Pues otro carrerón Sinceramente Nos vamos a dirigir Al muro de boxes Para celebrarlo Con el equipo Ahí estamos Octavos Bueno No está nada mal Y Mercedes ha ganado Ha sido una carrera de infarto Dime David ¿Por qué han logrado vencer hoy? Bueno Es probable Que la gestión De los neumáticos Haya jugado Un importante papel En el resultado Como siempre La velocidad No lo es todo También hay que mantener La consolidez Durante un estint A lo largo de la carrera El factor ganador En la carrera de hoy Ha sido Poder mantener Los tiempos de vuelta Sin perder la suavidad En el control Y sin maltratar Los neumáticos Veo que los pilotos Se acercan al podio Para la celebración De la victoria Vamos a ver Quien dice El piloto del día Un ejemplo De perfecta ejecución Echemos Echemosle un vistazo A la clasificación De pilotos Más puntos Para Valter Y Botas Que aumenta aún más Su ventaja En lo alto De la tabla Hemos visto Actuaciones sensacionales En la pista David Pero ¿A quién elegirías Como piloto del día? Yo me decanto Por Rodrígue Han rendido al máximo De principio a fin Firmando una actuación brillante Ha sido una auténtica Maravilla De ver Y así está La clasificación De constructores Vamos Que me han elegido A mí Porque soy hoy una bestia Estoy hecho una bestia Ha sido una actuación increíble Seguro que estarás Más que satisfecho Has logrado abrir De paso Durante la carrera Estás superando Todas las expectativas ¿Cuál es tu secreto? ¿Tienes algo que decir Sobre las colisiones? ¿Cómo crees Que reaccionará Devon Después de no haber Podido acabar hoy? Gracias por tu tiempo Pero eso es Eso es del talento Eso a mí me parece Más deportividad Es que a todo el mundo Le gusta competir Recuerda seleccionar a un piloto Al que considere rival En la pantalla de rivalidad De la estación de trabajo Hacerlo bien contra él O ella Te ayudará a obtener respeto Y mejores términos A la hora de revisar Nuestros contratos Parece que uno de tus rivales También va a un evento Histórico en breve Si te enfrentaras a él Serviría para que saliera Tu nombre en las noticias Bueno pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Darle like Y suscribiros Y comentadme Si queréis más Fórmula 1 En un futuro Esto lo vamos a terminar Pero en un futuro A lo mejor Yo que sé En el Fórmula 1 2020 O así Queréis A lo parecido Bueno chicos Darle like Y suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!